y por fin se nos dio se nos dio poder correr el rally el sueño de toda mi vida ya tenemos el auto bocadillo como navegante a la llave start exactamente senti esa es la luz no importa la luz traen otra luz ven de frente todo para arriba ven de frente todo para arriba todo para arriba la bomba tenes que darle bomba a esta a este botón de ahí de selección esa para arriba y la zorra el zorrino ese ese no lo tenes que tocar porque tenes esta rica esta rica escúchame palanca cambio yo tiro el freno tenemos todo listo carrera en torta llevalo a la máxima vuelta al corte esta todo listo ya esta el auto sentado listo ahora 5 4 3 2 1 no salio no salio no salio pero mira la palanca mira te parece yo estoy del juego chico que auto no se para mi se sale la varilla anda la caja mira no te puedo crea a ver no tienes la goma y la goma donde están no tienes la goma no tienes la goma chico estamos allí de tacos a quien la esquilamos esto nos cagaron ya esta solo sin goma a que arrepaso con la goma seguro que claro están viniendo a buenos aires seguro que le han tirado la goma que ni seria el sueño del tío que es la casa de jones ni está con otra bola de una lucha corta 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 corta